Le compuse este corrido para don Jorge Melgar, que venía observando el voz y pensó algo iba a pasar. Le ordenó a su mujer que se pusiera a grabar, el voz venía a humeando en las prisiones de atrás, por eso mi amigo Roger pensó que algo iba a pasar. Lo que no se imaginó que un ángel iba a llegar, gracias le damos el rojo por grabar a don Díaz, gracias para el conductor que ese bus lo conducía, pues hubo mucha conexión. Para salvar esa vida, esto quedará en la historia, esto ya nunca se olvidó, a los que antes venció.